Música Quiero elevar un canto por mi tierra Esa que tanto yo quiero La que soñamos que algún día Reine la paz y la alegría Participación de la muestra artística de las candidatas Ahora vendría la hermosa niña representante de la vereda Soledad Ella nos declararía un hermoso poema No sabía escribir, pero tu mano expresaba su voz Se volvía más suave Tu palabra fue la de cintar del aire y la luz Toda su alegría Toda su alegría Toda su alegría Un día sin por qué, sin que supieras que la muerte venía Te quitaron la vida El cielo al sol afrente Como si lo llamaran desde lejos Tu palabra, tus ojos dulces Más que el horizonte Todo muerto, humilde como un hermano Deberto por un árbol Dejó borrado el crimen Tramaron las raíces sobre ti Su vida Pero aún te escucho respirar Las raíces sobre ti Su vida Pero aún te escucho respirar Y de nuevo vendría al escenario El grupo de danzas infantil De la Casa de Cultura Monseñor José Francisco Rodríguez Bajo la dirección del profesor Yesid Tarazona Disfrutemos de esta hermosa presentación La Casa de Cultura Monseñor José Francisco Rodríguez Monseñor José Francisco Rodríguez Vamos a darle un fuerte aplauso a esta niña Dale un fuerte aplauso a esta niña La Casa de Cultura Monseñor José Francisco Rodríguez Monseñor José Francisco Rodríguez Y continuarían las candidatas participantes en el primer reinado infantil, regalándonos sus expresiones artísticas. Esta vez el turno sería para las lindas representantes de las veredas La Quina y Palmarito. La Quina y Palmarito 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 La Quina y Palmarito